Hola, yo soy Fabiana y pues en el México en el que vivimos ahora ya podemos salir a la calle sin temor a que lleguen por atrás y te digan, dame todo lo que traes. Ya no tenemos problemas de contingencia, México se ha vuelto casi un país primer mundista, ya tenemos mucha más cultura, el nivel de las escuelas ha mejorado. Es un mejor lugar.